y el gordito en taxi del amor para mi ganadito Javiercito que buena onda bueno vamos a ver este tema señoras y señores este número que como me gusta este número trabajamos con el señor Lisandro Mesa ahora le toca el turno por nada más y nada menos a un grupo de purgación Rafa el tema que se llama mi razón de ser del grupo Aliados, vamos a la pista vamos a bailar bueno bueno vamos a ganar el ritmo porque esto empieza de chingadaso así de que vamos a la pista señoras y señores a bailar el tema de mi razón de ser con el grupo Aliados el tema de purgación Rafa esta noche para ustedes vamos a la pista vamos a bailar que venga el sabor vamos a poner el sabor vamos a poner el sabor que venga vamos a ir a bailar con hermosísima Keira cargacitas del barrio claro siempre con el pequeño gigante sonido que cosa y todas las malditas niñas pobres que cosa ya llegó la elección LBR guadalupita la bella siempre con el pequeño gigante sonido vamos a ir a bailar vamos a ir a bailar vamos a ir a bailar eres tu bolsa ya eres tu bolsa ya que cosa que venga que venga que venga sabor sonido bozo no somos maestros pero podemos enseñarle una elección como ser la mejor organización todos los malditos niños roguer ese Hassel estrada famosísimo cachorro una jibia de bozonazo perrona vamos a ir a bailar que venga sabor que cosa ya llegó la elección Angelitos estermaniacos famosos niños fantasmas San Pedro Potra zona 1 te pasan 5 siempre con el pequeño gigante sonido vamos a ir a bailar que venga sabor pero no es pensamiento que cosa escucha la letra vamos a ir a bailar mi corazón eres tu eeeh esta dolla mi vida porque me castiga y me haces padecer como se llama mi razón mi razón ese donjero para escandalosos 13 Guadalupeca chica chica chira rara hoy de regreso a casa siempre siempre bozo postulazo perrona postulazo perrona de casa de casa sonido bozon toda banda de los cuervos agua cerca hay un pueblo nuevo siempre con bozon guarampero guarampero el saizer este gancho famoso panda a San Aucalpan que trae tu voz reciba tu sonrisa y tu mirada mi sueño con tus besos el juego el juego de piel se me pongo a llorar amor 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 mi razón de ser eres tu tus amigos me vienen a buscar me presentan amigas a montón pero en el pensamiento todo le sientes usted oye todos los dentes verdes santo domingo siempre con bozon siempre con bozon duendes verdes duendes verdes vamos que cosa la nación la van a la bandera saludo chico para toda la perrona de la nación original y sanidera con la voz perrona de jero jero lópez jero lópez claro una sola razón de corazón conquista la nación con mi versión forever con la vaga por siempre OBS estos descatos OBS para el pequeño santo domingo de guzmán la leyenda continúa pues tonazo perron pues tonazo perron se acabó jero lópez es Es el pequeño gigante